Bienvenidos a otra transmisión de la revista de medicina y salud pública soy mayra acevedo y hoy estaremos hablando sobre las estrategias de eeuu para erradicar la epidemia del vih y me acompaña el infectólogo juan carlos demos para la conversación como se encuentra muy bien poco ocupado como siempre en estos días de pandemia y de kobe que ya gracias a dios estamos mejorando los números vienen mejorando muy bien así que pero nada seguimos trabajando claro quería un poco poner en contexto verdad que las naciones unidas desde hace bastante tiempo también tienen su programa un programa internacional conocida para poder erradicar la epidemia del vih y se han puesto como meta hacerlo verdad de aquí al 2030 y un poco pues quisiéramos saber entonces cuál es la novedad de la estrategia que implementa eeuu bueno pues nada básicamente los eeuu ha estado verdad tratando con diferentes entidades ya viene siendo como el cdc y también verá con el la parte federal de los eeuu verdad lo de salud pública para poder crear una iniciativa de cómo vamos a atacar esta epidemia ellos han visto que el vih en los eeuu los casos cuando hubo este boom empezaron en 1900 el principio de los 80 pero si ya se había visto que desde mucho antes el vih había llegado data de 1969 que el vih ha estado una vez que llegó a tener la terapia antirretroviral que es la verdad medicamento efectivo pues se vio que esos nuevos casos fueron disminuyendo con la incorporación de estas terapias pero que se ha visto en los últimos años que es todo lo contrario que mostré el tema estamos haciendo muchos casos nuevos en aumento en gran parte verdad se puede inferir que es básicamente porque las personas ahora como que la ha perdido ese miedo que tenía antes como era una sentencia de muerte si tú llegabas a tener la infección de vih la infección pero como ya ahora básicamente los médicos no son tan efectivos pues entonces ese ese miedo que había antes se ha ido perdiendo poco a poco también pero la hay que hay que seguir orientando a la población para que ellos entiendan la gravedad y todas las consecuencias que tienen el adquirir vih debido a esta esta alza de casos nuevos pues se ha creado este está este programa que es ending ending de hb epidemic en eeuu o acabando con la epidemia de VIH acá en los eeuu básicamente consiste en un programa bastante agresivo para poder diagnosticar a tiempo verdad todas las personas con la mayor brevedad de poder diagnosticarnos lo más pronto posible e inmediatamente o inmediatamente llevarlos a una clínica satélite para que entonces puedan de esta forma recibir el tratamiento lo más rápido posible también hay hay diferentes programas con fondos federales como lo son programas de vayan white verdad hay programas de edad que existen en los eeuu son unas clínicas en los diferentes condados de los eeuu donde se le provee este servicio médico de la misma vez este medicamento lo más pronto posible o sea que ya estamos tocando lo que viene siendo el diagnóstico rápido el segundo viene siendo el enviar o dirigir a estos pacientes con vih positivo para que reciban el tratamiento lo más rápido posible eso es seguimiento médico medicamentos efectivos y accesibles para verla tener la terapia que controla el vih para que entonces no se pueda seguir replicando en el cuerpo de la persona que está infectada y por consiguiente no siga transmitiendo la condición al resto de la población y la cuarta es diferentes programas para prevención o sea personas que están a riesgo de adquirir vih personas que tienen múltiples parejas sexuales personas que usan drogas intravenosa trabajadores de este sexuales entre otros puntos de tratar de prevenir con una verdad unos medicamentos que se llama una estrategia que se llama pero que viene siendo es por el proyecto profiláctico pero de profiláctico preventiva antes de la exposición del vih es claro quería comentar que en brasil con mucho éxito han implementado el programa y me pregunto verdad porque quizás en eeuu sea un poco tardado comparado con esa otra jurisdicción en implementar ese sistema que usted señala que es preventivo y que prácticamente podría hasta evitar la transmisión cuando una persona es positiva y tiene una pareja exacto pero yo no diría que no es que está siendo efectivo sino que básicamente es bastante nuevo muchas veces verdad yo cuando estaba entrenando para ser infectólogo fue cuando empezó toda esta estrategia de poder darle a alguien o a un paciente que tuviese o una persona que tuviese un alto riesgo de adquirir la infección de vih darle este medicamento que usualmente verdad consiste en terapia antirretroviral las dos aprobadas aquí en los estadounidenses viene siendo sin decir ningún tipo de marca es entre citabina con tenofovir disoproxil o entre citabina con tenofovir a la fenamide ese es el más nuevo que ese estado es que se estudió especialmente en hombres que tienen sexo con otros hombres y se está proveyendo consiste en una pastilla todos los días ok pero también necesita un seguimiento muchas veces lo que pasaba era primero que el tabú de no tomarse el medicamento o no ser adherente a la terapia porque no verdad no estamos hay que dar los seguimientos y explicar a nuestros pacientes tienen que tomarte estas pastillas todos los días a la misma hora para que tenga la mejor efectividad son muchas veces en ese en ese punto en el que fallan porque a veces los pacientes dejan o las personas dejan este medicamento y solamente se lo toman en algunos verdad cuando tienen ese riesgo hay otras guías verdad otras recomendaciones que me imagino que se pueden estar usando tanto en sudamérica como en europa que lo utilizan no todos los días sino en el momento de la exposición o cuando ellos saben que van a tener la exposición y ese por lo menos esa manera todavía no la estamos utilizando acá en los eeuu entiendo que si es algo que se puede implementar en un futuro pero también hay muchos otros medicamentos como lo son los los medicamentos inyectables para de larga duración se están haciendo sus estudios clínicos para poder ver si esto también ayuda al compara la adherencia en la terapia con nuestros pacientes claro y la evolución afortunadamente de los tratamientos que antes eran tomar muchos medicamentos ahora sean un poco combinado ahora para hacer que la persona pueda tomar esa sola pastilla pues ha ayudado muchísimo ver a que las personas puedan tener una mejor calidad de vida y ser más adherentes pregunto cómo esta nueva estrategia en eeuu va a impactar los servicios en puerto rico y cuán accesibles son todos estos tratamientos porque también hay un asunto o un issue de accesibilidad que es lo que se plantea a nivel de las naciones unidas y el conglomerado de 11 organizaciones que que señalan la meta de erradicar el vih de aquí al 2030 o sea son accesibles para las personas que tengan vih sí bueno haciendo eco a lo que acabas de decir completamente de acuerdo ahora mismo ante eran los famosos cocteles este múltiples pastillas en el momento a múltiples dosis al día a veces pacientes tienen que levantar en la madrugada o sea interrumpir su sueño para tomarse las pastillas tenían muchos efectos secundarios y la realidad no eran tan efectivos porque desarrollaban mucha resistencia sino eran completamente adherentes a la terapia ahora mismo con una pastilla inclusive con medicamentos inyectables que el más reciente es mensual según unas inyecciones subcutáneas mensuales podemos este controlar el vih y hay inclusive medicamentos inyecciones que van a ser o se está tratando de ver que tanto para la prevención como para el tratamiento de vih que sean una inyección cada seis meses ese estudio ahora mismo está en una fase 2 a 3 para contestar tu pregunta pues sí ayer los en puerto rico verdad gozamos con él con eso esta iniciativa también y tenemos clínicas ya identificadas para poder utilizar esta esta herramienta aquí en puerto rico tenemos también los programas o nos cobijan los programas federales como lo viene siendo el ryan white que básicamente donde de la tumbas para que donde nuestros pacientes van a unas clínicas ya establecidas con este servicio que son está auspiciadas por fondos federales para entonces poder implementar y darle el servicio médico ya la otra parte viene siendo lo que se nos hace como el edad que es para que entonces los medicamentos y medicamentos de otras condiciones también son ambos los tenemos donde tenemos que seguir trabajando y entonces obviamente ahora que la pandemia está pasando en la sociedad de infectólogos y de otros este doctores que tratan achieve porque no solamente son los infectólogos hay muchos doctores médicos internistas hay ginecólogos que también lo están tratando es tratar de todos unir verdad este nuestro esfuerzo para ver y diseñar cuál es la mejor forma para llevar a cabo esta iniciativa también en puerto rico que lo más importante viene siendo es la prueba rápida y una vez que tengamos esa prueba positiva cuál sería el paso para dirigirla porque teniendo una prueba positiva sin saber a dónde vamos a encaminar a nuestros pacientes no estaremos haciendo mucho sobre eso es algo que vamos a empezar a implementar en los próximos meses pues son buenas noticias doctor verdad porque aunque no hay una cura todavía para el vih pues si es como una enfermedad crónica que se puede manejar con tratamiento adecuado pero sigue siendo como usted señala un gran reto el identificar los casos y en ese sentido que podemos hacer para atraer a todas estas personas y que puedan verdad tener el beneficio de estos tratamientos que harían su calidad de vida mucho mejor y evitarían la cadena de contagios que tenemos que hacer pues lo más importante es sacarnos de mente el tabú toda persona que está sexualmente activa tiene riesgo de tener este VIH así que por ende toda prueba toda persona sexualmente activa tiene que hacerse una prueba de VIH llega a estar casada soltera divorciada todos tenemos que hacer la prueba de VIH para entonces de esa manera por identificar los casos rápidos y entonces dirigirlo y lo que lo más importante parte de eso viene de medicina primaria es tratar de hablar con nuestro verdad con nuestro paciente familiares conocidos con todo el mundo y decirle que una prueba verdad muchas veces el el susto de recibir el diagnóstico impacta y te congela en el momento de realizarse la prueba pero hay que orientarlo de que es importante saber tu estado para entonces si eres positivo pues obviamente encaminarte a recibir el tratamiento adecuado y el manejo médico adecuado si eres negativo pues conseguir con la orientación de que tengamos sexo este que es importante para nuestro verdad como persona adulta pero a la misma vez un sexo seguro claro y la prueba ya es mandatoria por lo menos lo cubren los planes médicos que es esa manera la hemos superado pero están accesibles en clínicas para personas que quizás no tengan plan médico jóvenes que todavía ya no tengan el plan médico digamos de sus tutores o padres no tengan un trabajo que puedan tener acceso gratuito a ellas eso es una de las de las iniciativas que vamos a tratar de implementar porque si viene una prueba rápida que es una prueba como si fuese una prueba de de azúcar la pinchar el dedito y con esa gotita de sangre se puede correr esta esta prueba rápida y entonces ya si sale negativo pues bastante confiar si sale positivo se confirmaría con una ya de de sangre como tal son lo más importante es eso tratar de canalizar con todos estos fondos federales esa accesibilidad a las pruebas para que entonces no sea ir mandarle un laboratorio después entonces verla mucho tiempo que se pierda sino que lo tengamos de forma accesible en las clínicas de los médicos primarios claro y todavía está un poquito lejos la una vacuna verdad para el día aunque se logró controlar lo que era la pandemia en un principio verdad precisamente con todas estas terapias y la intervención rápida de la comunidad médica estamos lejos de esa vacuna se han se han hecho múltiples estudios durante desde el momento que se supo que el VIH existía el VIH si vamos a la historia básicamente era un virus que atacaba a los unos monos pequeños y entonces después los chimpancés que comían estos monos pequeños de estos simios pues entonces pasaron de la hizo una transformación y se modificó y entonces empezó a tratar esto a estos unos monos mucho más grandes como son los chimpancés y después de allí por cazas que pasó en verdad en los 1950 30 40 y 50 en áfrica por cazar estos animales y todo y es que entonces pasa al ser humano y se convierte en lo que viene siendo el VIH eso que desde siempre se ha tratado de buscar los métodos más adecuados vacunas accesibles para esto pero hasta el momento verdad no hemos tenido algo sumamente efectivo pero esperemos que con toda esta nueva tecnología que nos enseñó el el co y 19 podamos desarrollar algo en un futuro si ya se habla verdad de la aplicación de esa tecnología para muchas enfermedades así que si crucemos los dedos casi sea pero quería hablar doctor sobre también síntomas y algunos en etapas tempranas muchas personas quizás esperarían tener alguna algún efecto algún síntoma para entonces realizarse la prueba pueden pasar años como una enfermedad silente o hasta desarrollarse en VIH y la persona nunca alterarse exacto si hay un porcentaje de la población que va a estar completamente asintomática pero hay unos hay un síndrome que se conoce como la que yo hecho para el síndrome que usualmente ocurre en los primeros días semanas entre dos a cuatro semanas después de la exposición del VIH o el contagio del VIH que vas a tener unos síntomas como si tuviese el flu vas a tener dolor de garganta puedes tener lo que se conoce como faringitis que es dolor de garganta puedes tener inflamación bilateral de los módulos linfáticos puedes tener un rash que usualmente envuelve verdad el tronco puedes tener diarrea puedes tener como una fatiga exagerada como las personas que le dio mononucleosis todos esos síntomas se combinan y usualmente dura entre 7 a 10 días puede ser menos puede ser un poco más pero ese es más o menos el rango y después entonces va a ser una enfermedad silente el VIH o este virus lo que hace es que usa nuestras células de las células T que vienen siendo nuestras células del sistema inmunológico y empieza a hablar la utiliza para entonces el virus empieza a replicarse y después que se replican más copias del mismo virus estas células pues entonces las elimina o las destruye y entonces con el pasar del tiempo entre 5 a 10 años que entonces ya la persona o el sistema inmune está tan afectado que entonces ahí es que vienen y te dan las famosas enfermedades oportunistas y es que entonces vas a tener lo que se conoce como el SIDA VIH no es sinónimo de SIDA SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida cuando tienes tanto tiempo la infección de VIH no tratada hasta un punto que depleta y debilita tu sistema inmune y te coloca mayor riesgo de tener enfermedades oportunistas claro eso es un poco con el paralelo que tiene el SARS-CoV-2 que es el virus que cuando se aprovecha de tu sistema inmunológico pues se desarrolla la enfermedad que se conoce como el COVID así que un poco para también hacer ese paralelo y como usted señaló que algunos de esos síntomas iniciales también pueden hasta confundirse ¿verdad? con otro tipo de virus como sería el COVID así que pues es importante eso que usted señala que sirva de alerta para que la persona se haga la prueba la prueba doctor debe ser anual una cada año eso va a depender del riesgo sexual de la persona lo que se recomienda es que toda persona esté con actividad ¿verdad? que esté sexualmente activa por lo menos haga una en su vida ya entonces si la persona está usando, tiene mayor riesgo, drogas intravenosas, trabajadores sexuales, todo esto entonces ya se recomienda que sea mucho más frecuente personas que están en PrEP se le hace la prueba entre cada tres meses para entonces corroborar que realmente el PrEP está siendo efectivo y que no tiene, ¿verdad? la prueba de, no tiene la infección de VIH porque entonces en el momento que eso ocurre si no, ¿verdad? si no se toma el medicamento y desarrolla este VIH entonces no podemos seguir tratándolo con PrEP hay que hacer una ampliación de la terapia porque nos quedaríamos cortos y lo que estamos haciendo es crear resistencia en el virus de VIH solamente con el PrEP Doctor, ya la aplicación de estas terapias hacen que una persona tenga el VIH recesivo lo suficiente como para incluso no transmitir la enfermedad Correctamente, yo siempre que tengo mis pacientes que tienen sus parejas lo primero es que si una persona tiene VIH lo más importante es sentirse en la confianza de decirle a la pareja nueva o a la esposa o al esposo o al novio o al novio, decirle soy VIH positivo y estoy controlado muchas veces nosotros en la oficina lo que hacemos es que citamos a las parejas y le damos, ¿verdad? ayudamos a nuestros pacientes porque, ¿verdad? es dar una información que es privada para el paciente pero que tiene que ser informada para su pareja y entonces ahí le explicamos todas las dudas que tenga y hasta que esas dudas no se aclaren pues no se van de nuestra oficina pero sí, se han visto estudios que lo más importante para prevenir el VIH la transmisión de VIH de una persona que está positiva a la pareja que no tiene VIH lo más importante viene siendo que la persona positiva tenga su virus controlado o suprimido las guías o los estudios dicen que una persona un virus está adecuadamente suprimido si tienen menos de 200 copias por mililitro en la sangre lo otro más importante viene siendo el uso de profilácticos o de condones entonces ya lo otro armamento que tenemos es el uso del PREP claro, y esa medición la tiene que hacer seguido de la mano de su infectólogo por lo tanto el paciente, además de su médico primario y la batería de medios que pudiera necesitar para otras comorbilidades el infectólogo es el que le va a ir diciendo exactamente, nosotros como le digo nosotros la gran mayoría tratamos de manejarle el VIH aquí en Puerto Rico tenemos excelentes doctores que no son infectólogos pero son internistas son ginecólogos pero se han especializado en tratar pacientes con VIH y son excelentes así que siempre tienen que buscar una persona que esté capacitada para tratar, que sepa lo que está tratando sepa los medicamentos sepa las nuevas recomendaciones y te puede dar un seguimiento si los infectólogos nos preparan o nos preparamos durante nuestro entrenamiento pero no solamente estamos el manejo del VIH está restricto a nosotros como le digo, en Puerto Rico tenemos la dicha de tener ginecólogos, ginecólogas, internistas médicos de familia muy buenos que son los famosos HIV treaters y son excelentes Pues doctor, hemos hablado muy poco del VIH en los últimos años prácticamente no hay campañas y ahora con la pandemia del COVID pues también todas las demás condiciones han pasado a un segundo o tercer lugar pregunto si esa nueva estrategia de Estados Unidos para erradicar el VIH incluye, ¿verdad? el que hayan más campañas más numerosas, más pertinentes y estrategias de comunicación para traerlo a la conciencia a través de la ciudadanía Definitivo definitivo básicamente eso también incluye mucha propaganda de dónde están todo va acompañado también con el departamento de salud de cada estado o de cada ciudad lo más importante es dónde el paciente se puede hacer la prueba hacer propaganda que estamos haciendo la prueba hacer ferias o campañas de que en tal lugar vamos a hacer pruebas gratuitas a todo el que llegue tal fecha es usar las redes sociales usar la propaganda seguir auspiciando tener una voz para que entonces las personas creen conciencia y sepan que se tienen que hacer la prueba y una vez que tengamos esa prueba pues entonces todo lo demás sería una cadena así que sí esta iniciativa pensó en todo eso que bien sobre todo llegar a esas poblaciones más vulnerables que usted la señaló a un principio que también son jóvenes verdad que pues piensan que como ya prácticamente nadie muere de VIH o de SIDA pues que la enfermedad está erradicada la enfermedad está vivita y coleando sigue infectando personas las personas ni siquiera se dan cuenta así que es importante realizarse esa prueba y prevenir así que doctor antes de finalizar a dónde podemos dirigir la persona que quizás quiera más orientación o incluso el joven o la persona que esté en riesgo y tiene temor de comunicárselo a su médico o a su pareja ok pues lo primero sería obviamente el departamento de salud siempre se va a encargar de realizar las pruebas hay muchas clínicas ancillares que lo más importante es buscar cuál de esas clínicas ancillares que están en el pueblo donde la persona reside que estén haciendo las pruebas de VIH eso también se puede encontrar en el departamento de salud aquí verdad en el centro médico tenemos las clínicas que vienen siendo KLETS y el CONRA que también las tenemos y hay un sinnúmero de otras clínicas que pueden ir y entonces empezar con todo este proceso claro lo importante es hacerse la prueba hacerse la prueba eso es lo más importante que ya sabemos que los planes médicos cubren su costo y que además hay ferias donde se brinda de manera gratuita exactamente pues muchísimas gracias doctor y tenemos que seguir hablando de este tema sobre todo ahora en medio de la pandemia donde prácticamente todas estas otras condiciones bueno antes de irme quería saber usted piensa que por la pandemia ha habido un efecto sobre los tratamientos de las personas con VIH en qué sentido bueno que quizás no ha habido el apego quizás interrumpió el apego veremos un resurgir de más casos en Puerto Rico por el hecho de que las personas no están acudiendo a hacerse la prueba precisamente verdad por las condiciones que impuso al principio de la pandemia de las citas más distantes la telemedicina etcétera pues no no creo como tal porque la realidad y hablo verdad por la experiencia que he tenido en las clínicas donde yo donde yo trabajo básicamente desde el día uno si al principio fue un poco de caos que vamos a hacer con nuestros pacientes pero desde el día uno desde el principio de la pandemia todos los doctores empezaron a incorporar lo que viene siendo la telemedicina intentar incorporar verdad este el compliance que los medicamentos estén al día que no estén fallando y tratar obviamente de una forma segura seguir haciendo los laboratorios lo más importante verá si el paciente está controlado no hay que estar haciendo laboratorios tan corridos inclusive las guías lo que te dicen es que con una vez al año es un paciente que se toma los medicamentos y que sabemos que está completamente controlado que su virus está suprimido no hay que estar haciendo los laboratorios tan frecuentes o sea que en ese caso los pacientes no se vieron afectados lo otro por listazamiento social pues los encuentros y todas estas fiestas donde uno uno podría adquirir o tener mayor riesgo de adquirir el VIH pues entonces eso está bastante limitado así que todo lo contrario hemos visto que los casos han estado disminuyendo que bien y los pacientes VIH son pacientes muy educados así que y la comunidad médica como usted señala muy comprometida así que muchísimas gracias por la orientación doctor siempre a la orden estaremos conversando más sobre este tema porque hace falta claro que sí siempre a la orden y nada muchas gracias y es un tema que me apasiona es un tema que me fascina así que cada vez que podamos que tengamos una nueva actualización tanto con la sociedad de infectólogos o cualquier otro ¿verdad? médico disponible más que contento de darle esa información claro pues cuentan con aliados aquí en la revista de medicina y salud pública por lo que vamos a pedirle al público que comparta esta entrevista porque así también se orientan la pasan algún familiar alguna persona que pudiera necesitar la orientación y al público les recordamos que también pueden escuchar esta entrevista en forma de podcast que subimos a la plataforma SoundCloud así que será hasta una próxima ocasión y síganos en todas las redes sociales bajo arroba revista msp será hasta una próxima ocasión